Estimados televidentes Les damos la más cordial bienvenida a ustedes Que nos sintonizan por la televisión de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil A este programa, Investigación desde la Academia Que es el espacio del vicerrectorado Soy el doctor Walter Mera, vicerrector de investigación y posgrado De la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil En este programa, a través del Sistema de Investigación y Desarrollo CINDE Presentamos los proyectos más destacados de nuestros docentes, investigadores Quienes transmitirán los avances y técnicas más eficientes Obtenidos a lo largo de sus proyectos Pertinentes de cada una de las líneas de investigación Los dominios que posee la Universidad Católica Y todas estas sujetas a dos importantes ejes transversales Que son el desarrollo humano, social e integral El día de hoy contamos con la presencia del Magister Ricardo Villacrés Roca Investigador del Instituto de Ciencias Empresariales de nuestra Universidad Quien trabaja en el proyecto denominado Incidencia del Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, TICS En los Hábitos y Costumbres de Jóvenes de la Cultura Quichua en el Ecuador Estudio que forma parte del Programa de Fortalecimiento de la Identidad Cultural y Comercial De los Pueblos y Nacionales Indígenas A través de la web diseñado con la finalidad de reivindicar las tradiciones, costumbres Y lenguas de los Pueblos Indígenas Ancestrales de Latinoamérica Bienvenido Magister Ricardo Villacrés Cuéntenos, ¿qué representa para usted este tema de investigación? Muchas gracias doctor por la invitación Muchas gracias Bueno, para mí el tema de investigación primero nace desde la misma constitución Debido a que nosotros somos un país multietnico y pluricultural Pluricultural, sí Además de que existe un esfuerzo a nivel de Latinoamérica De reivindicar la cultura de nuestros pueblos ancestrales Y es por eso justamente que comencé este proyecto de investigación Porque el propósito es a través del programa de fortalecimiento Tanto cultural como comercial de los pueblos y nacionalidades de nuestro país A través de las redes sociales, a través del internet Con ese propósito la investigación buscaba determinar cuál es el uso Primero la tasa de uso de las tecnologías por parte de los jóvenes de esta cultura Con el propósito de determinar en primer lugar cuánto han afectado estas tecnologías En sus hábitos y costumbres principalmente en dos indicadores Que es el uso del lenguaje y pues de la vestimenta tradicional Perfecto, hablemos primero en forma general de la cultura digital Y las manifestaciones que hay en la juventud en general Es decir, cómo está transformando el mundo esta nueva tecnología Especialmente la del uso de los celulares Que no había hace 10, 15 o 20 años Pero ahora ya es prácticamente podemos decir que toda persona De uso de razón ya tiene su propio celular Entonces, en forma general primero ¿Cómo está afectando esta incidencia del uso de las nuevas tecnologías? Justamente a partir de eso es que salió la hipótesis de investigación Esta investigación salió realmente por esa curiosidad misma Digamos que en una investigación exploratoria En la comunidad Baños de Agua Santa En el Cantón Baños de Agua Santa Pude observar que dentro de los jóvenes comerciantes Habían muchos de estos jóvenes que tenían su vestimenta tradicional Y estaban de hecho hablando en quichua Pero estaban al mismo tiempo utilizando los celulares Entonces la incógnita era saber si el uso de los celulares Afecta de la misma manera como afecta a nuestros jóvenes En este caso hacia ellos Uno como docente aquí puede ver que la cultura digital Ciertamente se ha apoderado, se ha en cuanto al joven Se ha masificado Exactamente, entonces hoy día vemos a jóvenes que Aún así estando cerca de ellos Tienen que comunicarse prácticamente por el celular O sea, toda la cultura, todas las relaciones sociales O la gran parte de las relaciones sociales Se ha dirigido ahora hacia las tecnologías de información y comunicación Y está sufriendo una transformación en el comportamiento inclusive de los jóvenes Por supuesto, tanto en el comportamiento En la misma forma de aprendizaje, en el entretenimiento Entonces los jóvenes ya a través de los dispositivos tecnológicos Encuentran muchas otras formas de divertirse, muchas otras formas de asociarse Inclusive algunos tal vez hasta hacer negocios En todo caso, la cultura digital como tal Ha cambiado los patrones Está cambiando los patrones de conducta Ha cambiado Perfecto, eso quedó claro Ahora sí, yéndonos a su proyecto Usted quiere investigar lo mismo Pero en los jóvenes indígenas que usan como lenguaje de comunicación Mayoritariamente el quichua Porque ellos son bilingües Ellos hablan español y hablan quichua Sí, de hecho yo tal vez un poquito con muestreo de conveniencia Traté de buscarse Si yo busqué justamente esos patrones realmente Los jóvenes que hablen quichua y al mismo tiempo sean bilingües realmente Porque mi investigación trataba de determinar Si es por efecto de este uso del celular Que están dejando de usar el lenguaje y las vestimentas O por si hay algún otro factor independientemente a este En todo caso, el propósito era buscar justamente Estos jóvenes que de alguna manera hablen tanto los dos idiomas ¿Alguna edad que prevalece en su investigación de los jóvenes? En realidad el promedio de edad de los encuestados En primera instancia es de aproximadamente 21 años de edad Es el promedio El promedio, sí, el promedio de edad que se encuestó en principio ¿Y los lugares en los cuales realizó la investigación? Si nos puede comentar a nuestro público Sí, por supuesto La investigación tuvo enfoque mixto Primero exploratorio a través de las preguntas no estructuradas Que le acabo de comentar Luego levanté una muestra a 95% de confianza, 5% de error Me dio un total de 384 encuestados Que los levantamos específicamente en mercados, en ferias Tanto artesanales como en ferias de comercio textil En las provincias de Tunguragua, Chimborazo En Pichincha e Inbabura Es decir, en la sierra ecuatoriana Exactamente En toda la sierra Es donde se circuncribió la localización de la investigación Sí, a partir de la encuesta y los resultados que hicimos de la prueba de hipótesis Ya de eso hablaré después Pero a partir de los resultados Entramos en una segunda etapa que es ya cualitativa Nos fuimos a ciertas comunidades para ver más bien por qué ocurría este fenómeno Bien, tenemos una pausa en el programa Ya regresamos con más de investigación desde la academia Para seguir conversando con el magister Ricardo Villacrés Acerca de su proyecto Incidencia del Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación TICS En los hábitos y costumbres de los jóvenes de la cultura quichua en el ecólogo Volvemos con el programa Investigación desde la academia Seguimos conversando con el magister Ricardo Villacrés Acerca de su proyecto Incidencia del Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación TICS En los hábitos y costumbres de los jóvenes de la cultura quichua en el ecólogo Ricardo, cuéntenos En la investigación que realizó ¿Con quién la hizo? ¿Solo o con algunos estudiantes de la facultad? Por supuesto Que usted es profesor Solo imposible, doctor Por supuesto En esta investigación Incluí aproximadamente Bueno, de hecho Fueron más de 10 estudiantes que me acompañaron Entre encuestadores Y los que me ayudaron a procesar la información inclusive Con estudiantes de turismo Y también incluí Estudiantes de la facultad Por supuesto De filosofía Y también de la carrera que En ese momento yo trabajaba Que es la carrera de comercio electrónico Entonces Fue un trabajo conjunto realmente de dos facultades La facultad de especialidades empresariales Y la facultad de filosofía Sí, la investigación la hice con estudiantes Pero cuéntenos a los televidentes Alguna anécdota De cuando estaban haciendo las encuestas O cuando estaban haciendo las entrevistas De pronto Si los jóvenes reaccionaban de manera positiva O a lo mejor algunos se negaban a dar información Cuéntenos De hecho Eso es uno de los puntos más destacables de la investigación Es que los jóvenes De esta cultura en general Los jóvenes indígenas Tienen todavía Cierto O al menos en nuestra encuesta Tuvieron recelos para contestar No contestaban tan abiertamente Pensaban que era Bueno, en realidad tenían miedo de contestar Vergüenza Y fue muy difícil Tratar de entrar con las encuestas Hacia ellos Nos tomó mucho tiempo ganarnos la confianza Primero generalmente solíamos entrar Comprábamos, hablábamos con ellos de manera informal Y después comenzábamos la encuesta La verdadera investigación Sí, por supuesto Porque era muy difícil Era muy difícil Conversar con ellos al principio Pero ya una vez que nos ganábamos la confianza Empezamos a tener muchos datos interesantes Con respecto al tema Y ya en la segunda etapa Después de haber demostrado las hipótesis Que de hecho Lo particular de haber hecho la investigación cuantitativa Es que las hipótesis nos dieron Que el joven que estudiamos El joven quichua Cambia su patrón de comportamiento No en todas las ocasiones Es decir Utiliza el lenguaje castellano más Por ejemplo Cuando se relaciona obviamente Con la cultura mestiza Esto es en cuestión de hacer negocios con el mestizo Claro Con personas que no hablan quichua Por supuesto Y en vestimenta Lo cambian exclusivamente Cuando van a estudiar Y en algunos casos Cuando van a la iglesia De ahí En tal caso La gran mayoría Por ejemplo Con sus amigos Con su familia Todavía conservan los rasgos Autóctonos Es decir Hablan en quichua en casa Se visten De la forma tradicional Exacto Con la alpargata El poncho Sí Por ejemplo Para trabajar Ellos cambian el idioma Por obvias razones Porque el contacto Pero van con la vestimenta tradicional Y eso lo dieron las pruebas de hipótesis Ya En todo caso Después de haber Visto esta particularidad Hicimos una investigación Un poco más profunda En ciertas comunidades Nos fuimos a los alazacas Y a los chibuleos Por ejemplo Y entre otras cosas Lo que decían Los jóvenes Es que ellos se sienten Muy orgullosos De su lengua Que en algunos casos Ellos asemejan El estudio del quichua Inclusive Al estudio De una lengua extranjera Entonces En algunos casos Los jóvenes Ellos mismos Inician su proceso De autoestudio De la lengua Otra cosa en particular Que nos supieron decir Los jóvenes Con respecto a eso Es que en muchos casos En las casas No les enseñan Los papás si hablan quichua Los abuelos hablan quichua Pero los jóvenes No hablan quichua Y entre las preguntas Obviamente Era por qué Entonces decían Bueno Mis papás no me enseñan No me han enseñado O simplemente Ellos hablan entre ellos ¿Cómo lo aprenden entonces? Pues lo que le digo doctor Algunos Ellos tienen la voluntad De aprender Y cuando le planteamos La posibilidad De difundir La lengua quichua A través de las redes sociales A través del uso del internet Les pareció una idea Muy buena En todo caso Como le decía Tal vez Me atrevería a decir Que si hay alguna especie De ¿Cómo le puedo decir? Un corte de transferencia De los patrones culturales Por causa de los padres O abuelos Que no le han enseñado A los jóvenes No ha sido una enseñanza formal Es lo que nos quiere usted decir Pero de todas maneras El estar en el ambiente familiar Desde que nacen Y si van creciendo El escuchar a sus padres Hablar el quichua Pues van aprendiendo ese idioma Doctor Ahí Hay que tomar en cuenta Que los procesos De aculturación Principalmente se ha dado Tanto en los abuelos Como en los padres O sea Es decir Este proceso De aculturación Del mestizo Sobre el indígena Lo ha sentido más Las generaciones anteriores Ahora los jóvenes Sienten mucho orgullo Por su lengua Y estarían dispuestos Es más Están dispuestos A aprender formalmente La lengua Y a difundirla A través de las redes sociales ¿Y existen escuelas formales De enseñanza del quichua? Por supuesto ¿A las que ellos acuden? Hay escuelas Que son por supuesto De enseñanza del quichua Sí Pero El enfoque Que nosotros tenemos Es diferente Es para buscar De alguna manera Hasta globalizar La lengua La cultura quichua A través del internet Por lo tanto Por eso fue que Buscamos a los jóvenes Que de alguna manera Tienen la característica De poder utilizar Las tecnologías De manera más fácil Y que todavía Conservan los rasgos Culturales autóctonos De tal forma Que tenemos El Diría yo El mercado objetivo En donde podemos Introducir el proyecto De De Revalorización De fortalecimiento Cultural De la lengua quichua Que es lo que se está Buscando realmente Ya Perfecto Es interesante Observar lo que usted Nos comenta Porque Se me ocurre Cuando Ellos Envían textos Tienen que haber Tenido alguna Formación De colegio O de escuela Para poder escribir En el idioma Aunque no haya sido Formalmente enseñada Ahí hay la particularidad Es que ellos Hablan ¿No deformarán el idioma Al mezclar tal vez El quichua Con el español Y viceversa? O sea Esa particularidad No la puede identificar Pero las encuestas Decían que la mayoría Hablan realmente Paradójicamente en español Se chatean en español Oh, eso es interesante Sí, se chatean en español Hablan en quichua Pero se chatean En español No en quichua No Se chatean en español Sí Vamos a una breve pausa Ya regresamos con más De investigación Desde la academia Para continuar Conversando con el Magister Ricardo Villacrés Aquí en su espacio Del vicerrectorado De investigación Y posgrado De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Regresamos con más de investigación Desde la academia Seguimos conversando Con el Magister Ricardo Villacrés Acerca de su proyecto De investigación Incidencia del uso De las tecnologías De información Y comunicación TICS En los hábitos Y costumbres De los jóvenes De la cultura Quichua En el Ecuador Ricardo Ya hemos conversado Sobre el Que lo motivó Para hacer esta investigación Cómo la realizó Ahora sí Cuéntenos De los resultados Ya de su investigación Bueno doctor Inicialmente La hipótesis Era Demostrar Si El uso De las tecnologías De información Y comunicación Afectan Los hábitos Y costumbres Principalmente Sobre dos patrones El uso De la lengua Y Y la vestimenta Uso de la lengua Y vestimenta Así es Como las pruebas De hipótesis No No dieron Realmente No confirmaron La hipótesis Por decirlo así La La rechazaron La segunda parte Fue cualitativa Y nos fuimos a investigar A las comunidades Como les dije De lo que pudimos Investigar Encontrar En las comunidades Entre otras cosas Las que ya mencioné Que los jóvenes Realmente Sienten orgullo Por su lengua Y que ha habido Un rompimiento De alguna manera De la transferencia Entre padres E hijos También Nos pudimos dar cuenta Que a mayor distancia Del Del joven Del joven indígena Del mestizo Utilizaba menos El celular Ya Preguntando Preguntando En las entrevistas Entre las causas Que ellos nos decían Bueno y ustedes Por qué cambian Este comportamiento Cuando van por ejemplo A estudiar O cuando van A la iglesia Lo que ellos No supieron responder Es que Pues Lo hacen Por el De alguna manera Por encajar con el mestizo Entonces Eso nos llevó A dejar Un planteamiento Para una futura Investigación Realmente Una futura hipótesis De Que a más cercanía Con el mestizo Mayor uso De tecnologías De información Y comunicación Entonces Lo que ellos decían Como les estoy indicando Es que Mientras más cercanos Estén con el mestizo Ellos más Querrán encajar Es decir Quieren Asimilarse A la cultura mestiza Por decir Encajar Con mucho respeto Pero eso no sería Un rechazo A su propia cultura Con mucho respeto De cierta manera Recuerden que Los procesos de aculturamiento Es histórico Es un fenómeno complejo Realmente hablar De De por qué La cultura Ciertas culturas En Latinoamérica Se comportan De la manera Que se comportan Recuerden que Ha habido un proceso De aculturación En todos los pueblos De Latinoamérica Producto del colonialismo Y por supuesto De las mismas De las mismas Tecnologías Partiendo De la misma televisión Ahora con La tecnología De información Y comunicación En todo caso El fenómeno Es complejo En este caso Porque lo que Realmente hace Que cambien Los patrones De comportamiento Acá es una Cercanía Con los espacios Con el mestizo Así es Y eso deriva A que utilicen Por supuesto Más tecnologías Es decir El uso de la tecnología Es un efecto Más bien De la aculturación Del mestizo Hacia el indígena Y como conclusión Y como conclusión Del tema Con eso Es que Si nosotros Queremos Promocionar O revalorizar O fortalecer La identidad Cultural De nuestros pueblos Específicamente El pueblo indígena A través de estos Dispositivos electrónicos Estamos casi Diría yo Orientados Hacia buscar Este mercado específico O este grupo De personas Específicos Que son los jóvenes Que tienen contacto Con el mestizo Porque son los que Realmente más Utilizan los celulares ¿No habría una paradoja Ahí en el sentido De que Como tú dices Para fomentar La cultura Del idioma Quichua Hay que acercarlo Más al mestizaje Pero al acercarlo Van a comenzar A hablar español Y no Quichua No sé Me parece Que Si, si Suena paradójico Suena paradójico En realidad La paradoja Está en cuanto Al uso De la tecnología Por decirlo así Mientras más distante Está la comunidad Del contacto Con el mestizo Menos uso Por el celular A ver La idea De promocionar De fortalecer A través de las redes sociales La lengua Quichua Es de hacerla global Por eso Estamos buscando Justamente Estos medios Entonces Debemos de buscar Por supuesto Crear la red Crear La comunidad Y parece necesario Que llamemos la atención De quienes van a estar vinculados Es como hacer un Facebook Pero en lengua Quichua Entonces necesitamos Esa sería una opción ¿No sería de pronto Un programa A través de la televisión? Sería interesante Sería interesante La enseñanza De la cultura indígena De la lengua Quichua A través de la televisión De hecho Hay varios programas A nivel de Latinoamérica Que han tratado De fortalecer Tanto la educación La identidad cultural Como le digo A los pueblos En Latinoamérica Tenemos en Bolivia Proyecto por ejemplo Que busca difundir A través del sistema educativo La cultura De los pueblos indígenas Tenemos el proyecto Luciérnaga En Guatemala El proyecto Yajak En México Proyecto Triquis En México mismo En Venezuela Hay otros Para promover La escritura Del Guayunaiki Por ejemplo Y así tenemos A nivel De toda América Latina Varios proyectos Que buscan Fortalecer Las identidades De sus pueblos Entonces Utilizar estos Nuevos medios Estos nuevos dispositivos Hoy en el mundo Globalizado Es una buena Programas similares A los que acabas De describir Hay en el Ecuador En Ecuador En Ecuador Como tal Bueno Tal vez Los que impulsa A nivel De gobierno Pero Me parece Que hay que involucrar Un poco más Sobre todo Las universidades Que somos Los llamados A hacer cambio En este aspecto Perfecto Entonces Como una conclusión General A tu proyecto De investigación Sería de Tal vez Pensar en una Segunda fase Para investigar Otros aspectos Relacionados A este interesante tema Desde luego Por premuras de tiempo Yo hay muchas cosas Que me quedé Realmente con las ganas De seguir investigando Sería Por supuesto Muy interesante Continuar con una Segunda etapa Del proyecto Puesto el impacto Que tiene Como le digo Hay un esfuerzo A nivel De Latinoamérica De revalorizar Nuestras culturas Y sobre todo Nosotros Como le dije En principio Nuestra constitución Explícitamente dice Que somos un país Multicultural Y por lo tanto Nosotros Tenemos que aprender A valorizar Mucho más Nuestras culturas Y pensando En este tema Interesante No solamente A lo mejor Podrías pensar En la cultura De los pueblos indígenas Que hablan Quichua Porque también Hay otros pueblos En el oriente Que hablan otros idiomas Entonces De pronto Sería interesante Ver Y desde el sistema De investigación Y desarrollo Pues te apoyamos Para que puedas Pensar Y presentar Un nuevo proyecto De investigación Sería muy Interesante Muchas gracias Gracias doctor Estimados televidentes En el programa de hoy Hemos contado Con la compañía Del magister Ricardo Villacrés Él es investigador Él es investigador Del Instituto De Ciencias Empresariales De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Quien nos ha Compartido experiencias De su proyecto Denominado Incidencia del uso De las tecnologías De información Y comunicación TICS En los hábitos Y costumbres De jóvenes En la cultura Quichua del Ecuador Agradecemos a Ricardo Por su presencia Y por haber Compartido con nuestros Televidentes Este programa Gracias Y a ustedes Los invitamos Para una nueva edición Del programa Próximamente Muchas gracias ¡Gracias!